China y Nicaragua han elevado su relación a una asociación estratégica. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, sostuvieron el miércoles una conversación telefónica con ocasión del segundo aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos en 2021. Ambos presidentes coincidieron en elogiar el desarrollo de las relaciones bilaterales y reafirmaron el apoyo mutuo en temas que conciernen a sus intereses centrales. El líder chino además señaló que China apoya el derecho de Nicaragua a elegir su propio camino de desarrollo, mientras que el mandatario nicaragüense reiteró el apoyo de su país al principio de una sola China.